La mayoría de artistas, por no decir todos, siempre será noticia a donde vayan. Ya sea por algo bueno, o no, los reflectores siempre estarán sobre ellos. Y esta vez Shakira es quien se encuentra bajo las luces de la prensa. Claro, es de lo más común que cuando se mencione el nombre de la colombiana una de las primeras cosas que se le venga a la mente al público es su exitosa carrera como cantante y los espectáculos que da donde se presenta. Y ahora no fue la excepción. Esta vez el escenario elegido fue el de los Video Music Awards 2023, pero el resultado de su espectáculo no fue necesariamente el que planeó. Vamos con más detalles. La razón por la que Shakira desató una ola de risas por su show en los VMA. Ver a Shakira siempre será motivo de alegría. Y es que su carisma y talento inigualable la han catapultado a ser una de las artistas más queridas de todo el mundo. Claro, si comenzó a brillar desde una corta edad, no es novedad que ahora haga lo mismo tanto en grandes escenarios de su país como fuera del mismo. Esta vez, fueron los Video Music Awards 2023. Un evento que agrupó a los mejores artistas y vídeos musicales del último año, y obviamente la colombiana no podía quedar fuera de esta magna ceremonia. Como no podía ser de otra forma tras tener un excelente año musical, la baranquillera fue galardonada, pero esto no quedó aquí. Y es que además de eso, cautivó al público con un show donde unos cuchillos, generaron todo tipo de reacciones, sobre todo las risas en las redes sociales. Los internautas no perdonan nada. Todo ocurrió de la siguiente manera. Desde el comienzo de su presentación Shakira tuvo el protagonismo deseado gracias a la gran cantidad de canciones de su repertorio y su llamativa manera de bailar, cero dudas con respecto a esto. Pero todo tomó un giro un tanto inesperado cuando la cantante colombiana sorprendió a todos al incluir unos accesorios poco común de ver en una interpretación de este tipo, un par de cuchillos. Todos, incluso nosotros, se quedaron atónitos al ver lo que la artista llevaba en las manos mientras movía sus caderas como solo ella sabe hacerlo. Este hecho se dio durante la interpretación de su canción Hips Don't Lie. En aquel momento, decidió sacar estos elementos e incluirlos en su sensual baile, los enredaba en su cabello, se los pasaba por todo su cuerpo y los movía al ritmo de la música mientras los traía en sus manos. Eso sí, todo de manera muy cautelosa y, como siempre, de manera bastante sensual mientras sus caderas seguían el ritmo de la música, típico de ella. Hasta ese momento todo era felicidad y nada más. La ola de comentarios llegó después, cuando el vídeo se hizo viral en redes, ¿qué comenzaron a decir? Pues básicamente convirtieron ese momento en memes, la creatividad no tiene límites. Y es que los usuarios no dudaron en sacar las, mejores, situaciones del día a día para compararlas con la presentación de Shakira. Haciéndole tributo al sur de Bogotá, o, Shakira recordó su pasado barranquillero, fueron algunas de las respuestas que se llenaron de la X en cuestión de minutos. Hasta el momento no se sabe cómo es que ha tomado la artista sudamericana estas palabras, pero de lo que sí estamos seguros es que cada vez que Shakira se presenta en algún lugar, es un espectáculo garantizado, ya sea dentro o fuera del escenario. ¡Gracias!